Le voy a pedir a las autoridades, al Ministro de Justicia y Seguridad, que este imputado y los otros que están detenidos de los casos que hemos resuelto por feminicidio, que este sujeto, o los dos sujetos, y los imputados que están detenidos en el caso de la médico de Santa Ana, en el caso de Carla de la Prensa Gráfica y otros imputados que hemos de referencia, sean trasladados al penal de Zacatecoluca a Zacatrás. Porque así como son tan machos para matar mujeres, también tienen que ser machos para enfrentar las restricciones de ese penal.